La danza contemporánea es un constante diálogo con otras actividades artísticas, con otras disciplinas. Como artista me interesa mucho la danza contemporánea como un marco de posibilidades para formular nuevas preguntas o pensar sobre cosas que ya han sucedido, más que como un lenguaje cerrado. Pensar la danza contemporánea hoy es pensar sobre esta penetración en el propio desejo de crear, de se engajar politicamente, de movilizar contextos, de deslocar realidades. Sin dejar de ser tú y sin dejar de ser tu compañía, tu comité, de todo, es pensar como un sector tal vez. Es preguntarse en algún momento, ¿y ahora qué es la danza en este país? Se ha formado una comunidad de la danza. Es decir, que ha habido desde estos últimos años un reconocimiento del otro. Y una necesidad y unas ganas de despertar un imaginario respecto al otro. La danza. La danza. La danza. La danza. La danza. La danza.